Todos queremos que llegue la apertura. Suárez a los empujones. El centro está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay, José Ema! ¡Enorme José María Jiménez! Para romper el cero en el arco de Egipto. Era la hora, era la hora de romper el karma. Y Uruguay debuta con victoria en la Copa del Mundo. Uruguay 1, Egipto 0. ¡Uruguay que no nino! Ahora sí, viene el centro del pato. Atención, por arriba está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Llegó Luis, llegó! ¡Llegó el gol de Luis Suárez en el día del centenario celeste de Luis! Llega el gol del Saltenio para romper el cero en Rostov. Gana Uruguay. Uruguay 1. Arabia Saudita 0. Buscando el primero. Buscando el segundo de Luis en la Copa del Mundo. Dio la orden el árbitro. Vamos Luis. Le pegó Suárez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay Luis Suárez! Cae el primer gol del partido a los 10 minutos de juego en Samara. Un tiro libre fantástico de Luis Suárez. Pelota quieta. Marcador en movimiento. Segundo gol de Suárez en la Copa del Mundo. Uruguay saca ventaja. Y quiere ser primero en el grupo. Uruguay 1. Rusia 0. Si se la das a Rodrigo. Atención. Centro de Torreira. No podía Suárez. Le quedó para el Axalt. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! Diego Laxalt apareció para recoger el córner mandado por Torreira. No la pudo peinar bien Suárez. Le quedó a Diego. Le prendió. Y la pelota fue sucia, sucia, sucia. Pero se limpió en la red. Duplica diferencia, tranquilidad y alegría Uruguay. A los 23 minutos, Uruguay se afirma como primero del grupo. Uruguay 2. Rusia 0. Con pie derecho de Rascaeta. El centro, el cabezazo. ¡Está gol! Cavani. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Cavani! ¡Te dije que iba a llegar, Eddy! ¡Te dije que iba a venir! Y llegó nomás en la hora el gol de Edinson Cavani. Uruguay cierra el grupo con 3 a 0. Notable frente al anfitrión. Uruguay va a ser primero y se va Sochi el 30 de junio. Jugará por octavo de final. Bien, Eddy, bien. Uruguay 3. Rusia 0. Viene la pelota para Cavani. Vamos, Edinson. Al ataque el salteño. La lleva Cavani. Cruza la pelota por el sector izquierdo. Buen pase para Suárez. Domina Luis ante la marca de Pereira. Vamos, Lucho. El remate de Cavani. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Cavani! ¡Edinson Cavani! ¡El gol del helado! ¡Llegó, Eddy! ¡Llegó la apertura del tanteador! ¡Temprano en el partido! ¡Un cabezazo fantástico de Cavani! ¡Que la había cruzado para Suárez! ¡El pase de Lucho! ¡Y el cabezazo ganador del salteño! ¡Se abraza el equipo que nos une! ¡Uruguay 1! ¡Portugal 0! ¡Uruguay que no ni no! ¡Atención que va Ben Tancur! ¡El toque por izquierda para Cavani! ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! ¡Otra vez Cavani! ¡Notable! ¡Edinson Cavani! ¡Cara interna del pie derecho! ¡Con los pies de barro Cavani! ¡Para marcar el 2 a 1! ¡Otra vez pasa el frente Uruguay en Sochi! ¡Cavani se quiere llevar el helado! ¡Y poner a Uruguay en cuartos de final de la Copa del Mundo! ¡Uruguay 2! ¡Portugal 1! ¡Aguante corazón celeste!